Amigos de la Mechita Espero que todos se encuentren muy bien Los saluda como siempre Su amigo Jairo Larten Este es su canal Con toda la información y los premios De la América de Cali Si no quieres perderte nada de esto Suscríbete ya a nuestro canal Activa la campanita de Youtube Para que tengas todas las notificaciones No olvides dejar tu like Me gusta, me gusta, me gusta este video Compartir el video, compartir el canal Y seguir nuestras redes sociales Como nuestro nuevo Facebook El grupo y la página Lo encuentran así La Mechita América de Cali Twitter Y el Instagram La Mechita 1979 Todas las redes con contenido Exclusivo Aproveche Bueno, les voy a hablar en este video Como va el tema del delantero de la América Que han preguntado mucho Lo último que se ha sabido Adrián Ramos despejó una duda Que teníamos muchos Si señores Si señores Y además Una noticia Que ojalá Se convierta en buena noticia Pronto Pero en este momento Es una noticia delicada Con un ídolo De la América De Cali Y yo les voy a contar Que ha pasado Bueno Empecemos con el tema Del ídolo Que atraviesa Una dura situación Ustedes saben Que América Como Pentacampeón Pues Era una maqui Era un equipo En los ochentas Muy locos Muy Muy loco Perdón Muy loco El tema Con América Porque No tenía rival Por eso Se presentan Campeonato Que De verdad Es de las cosas Más grandes Que tenemos En nuestra historia Y este ídolo Ya tiene 66 años Creo que Es de los ídolos Más grandes De los mejores jugadores Que yo he visto En el fútbol Estaba muy pequeño A propósito Mañana cumplo años ¿No? Espero Super chat Super stickers Gracias el mismo día Que América Quedó campeón 19 de diciembre El 79 43 añitos Así que Ahí manifiestense Recibo toda clase De regalos También para las chetas De los muchachos Del canal Y bueno Este jugador Ha sufrido Un inconveniente Médico El fin de semana Y tuvo que ser Trasladado A un centro Asistencial ¿Ya? Y Habla uno De sus compañeros De esos grandes Que también estuvo Otro ídolo De la América Y me estoy Refiriendo A González Aquino Gerardo González Aquino Que ha hablado Sobre El estado De salud De batalla Que en este momento Que en este momento Pasa por esa Difícil situación González Aquino Le confirmaba Al diario Del país De calle Que Se está Recuperando Que tiene Un problemita Desafortunadamente En el corazón Y en los pulmones Nuestro Juan Manuel Batalla Pero González Aquino Positivo Ha dicho Que se está Recuperando Batalla Fue uno De los artífices De ese 19 de diciembre Del 79 El día De nuestra estrella Y el día En que yo nací Es una fecha Que no se borra Diez Temporadas Batalla Con América Seis Títulos 79 82 83 84 85 86 El único Pentacampeón De Colombia Él estuvo ahí 5 títulos Seguidos 349 Partidos Y 92 Goles Desde acá Pronta Recuperación Para el ídolo Lo necesitamos Bien Y ojalá Que mañana Cuando se cumplen Los 43 años De la primera estrella Tengamos mejores Noticias Sobre él Bueno Recuerden Muchachos Que Farisports Nuestro patrocinador Les está entregando La camiseta roja O blanca De la América Simplemente Ustedes Con descuento Promoción Escriban Al 300 443 93 57 Solo Whatsapp Ustedes dicen Que van De la mechita Y de una Tiene el descuento Y no olviden Si tienes un producto Un emprendimiento Algo que quieras vender Este es tu canal Solo escriba Al 320 492 5458 Y negociamos No hay problema Nos acomodamos A tu presupuesto Y vas a llegar A más de 500 mil Personas al mes Por esta vía Aprovecha Bueno Ahora hablemos De otro de los temas Importantes Había una duda Muy grande En la hinchada De la América Y les voy a hablar Sobre Adrián Ramos Si Adrián ha publicado Hoy En sus cuentas En sus redes Un mensaje Donde hice Un año De mucho aprendizaje Dentro y fuera Del campo Aunque en el primer semestre Me quisieron demostrar Que no estaba En condiciones Para jugar Siempre tuve La tranquilidad De trabajar Honestamente Para verdades El tiempo Y Dios Como siempre Agradecido Con la hinchada Por el apoyo Y por el cariño Y ustedes dirán ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿O qué duda Despejó? ¿O qué pasó? ¿Ya? Yo les voy a decir Eh Muchachos Hay una cosa Que creo Que está Ahí Clarísima Está Clarísima Y De verdad Uno dice Pues Había una duda Grande De por qué Adrián Salió Salió a respaldar A Lucas Y no A Guimaraes Y creo Que con esto Queda totalmente Claro El tema Con Guimaraes No se sentía bien Al decir Que le trataron De demostrar Que ya no estaba Para jugar Arte Creo Y así lo tomo Yo puedo estar Equivocado En ese primer semestre Estaba Guima En el segundo Lucas Y tal vez Guima Que no lo tuvo Tan presente Como lo tuvo Lucas Le dio a entender Eso a él Por eso Apoyo a Lucas Uno tiene que reconocer A Lucas González Que lo recuperó Tanto a Adrián Como a Paz Y lo hemos dicho Bueno Ahora vamos Al último tema No menos importante Y es la cuestión Del delantero Y lo que falta En América Que me han preguntado Mucho Bueno Felipe Espinalo Ya habló De una situación Damos el crédito Que me parece Importante Contarles Por si no lo saben Y también Que lo analicemos Don Tulio Ha dicho Que el delantero Que iba a llegar A América Era argentino O uruguayo Queda un cupo Extranjero El que llegue Lo va a copar Y según Esta información Es argentino Hay dos opciones Uno en la B Y otro en la A Ustedes saben Que para el delantero Han sonado Más o menos Unos 4 o 5 nombres No son nombres Rimbombantes En los que estaría El delantero De la América Pero hay uno Que jugó O que tiene Experiencia Internacional Uno de ellos Está cerrado Pero América Quiere al otro Si nos vamos a ver Experiencia Internacional Por ejemplo Venegas No la tiene Ya Venegas Solo jugaba En la B Entonces Eso lo diría Será que es eso Ahí queda la duda Y lo otro Es que Ha jugado Solo en la B Argentina A no ser Que ese sea El que quiere Yo les contaba Que Venegas Está esperando La oferta De América Entonces No puede ser El que dijo Que si ya A no ser Que la oferta Hubiera sido En el transcurso Del día Y ya hubiera dado El sí Pero así Está el tema Ahora bien ¿Qué le falta A la América? A la América Le está faltando Ya Dos centrales Uno es Bocanegra Que yo les dije Él está jugando De central Con nacional Con nacional Y a él lo quiere Y el otro Es otro central Que para mí Debe ser el tema De Jan Pestaña Que aunque Jan Pestaña Tiene opciones De otros equipos Ya Si nacional No lo renueva Boca Negra Llega Así está El mercado De América Más los nombres Que le dimos Igual yo los leo Sobre toda Esta información Si les ha gustado El video Regálenos un like Compártanlo en sus redes Sociales Sigan las nuestras Y no olviden La mejor Sangría de Cali Muchachos Sangría de oro Tienen detalles La sangría Con chocolates Varias presentaciones Escriban ya 316 416 57 25 Ustedes dicen Que van de la mechita Y me saludan De una vez A mi amigo Brian No pierdan Esa oportunidad No siendo más Me despido Les mando Un gran abrazo Cuídense Y hasta pronto